Me parecieron muy interesantes con el tema barrio, si no entro específicamente en la cuestión que van a hablar nuestros compañeros. El tema es que Vladimir habla de los barrios de Rosario, pero en el año 1944 Vladimir hace una guía telefónica, o mejor dicho, la guía telefónica Campbell de Rosario, lo llama a él, por favor haga un distingo entre los barrios. El distingo serían los límites, los límites son muy difusos, no son límites geográficos solamente, sino que los límites lo hacen las ciudades o lo hacen. Ernesto, yo silencié todos los micrófonos, activá tu micrófono y seguí hablando, porque no encontraba quién era la persona que estaba con el ruido, entonces silencié a todos. ¿Podés activarlo, Nero? No sé dónde me quedé, pero Vladimir Mikhelevich, en el año 1944, la guía Campbell de Telefónica presenta un plano que es muy significativo y él nombra, no nombra, ya estaban nombrados los barrios, en el año 1944 está designado 29 barrios. Hay dos, tres barrios que él no lo hace en este mapa, porque él considera que son tan pequeños y que las calles de división o las vías ferroviarias de división de los barrios, no se van a ver en el mapa, porque era muy chica la guía, entonces él pone la ausencia del Bajo Saladillo, Barrio Talleres, que es otro, que eran en realidad pequeños relativamente con respecto a los jóvenes. Muy bien, en el año 47 aproximadamente sale una guía más poderosa, más importante, guía blanca, se llama Telefónica, en donde él incorpora algunos elementos más en este barrio. Pero quiero agregar que solamente en el año 54, es donde el Consejo Deliberante, según Vladimir, es el que establece los nombres de los barrios, pero hay muchos límites que están difusos. Muchos límites que están difusos, siempre fueron difusos muchos límites, y según Vladimir, es que cuando en la década del 30 se hacen las instituciones vecinalistas, el vecinalismo, si bien ayudó mucho a los barrios, por ahí tenían diferencias, diferencias en donde terminaba un sector y donde empezaba el otro. Por lo tanto fue bastante difícil esto de generar el tema de los barrios. Pero vamos a continuar con los compañeros, y ahora le voy a dar lugar a Natacha Caplum, porque hablando de que estos barrios tienen conectividad también, históricamente, o divisiones si se quieren, con el ferrocarril argentino, también tiene que ver a posteriori con el tramway y los medios de transporte interiores de la ciudad. Hola Natacha, ¿cómo te va? Natacha, activa el micrófono. Natacha, esa foto que están viendo es la Biblioteca Estrada, es maravillosa. Es una biblioteca muy importante de la ciudad de Rosario, junto con otras bibliotecas populares. Hay una que está a Chilo, por ejemplo, del barrio Villa Urquiza, y otras bibliotecas que han generado comunidad, ¿no? Esto es importante destacarlo. Esto es una biblioteca en la cual todo el barrio oeste y todos los rosarinos pueden llegarse porque es interesantísimo. Hasta que Natacha... ¿Me escuchan? Bien, ahora sí te escucho. Hola Natacha. Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal? Yo estaba hablando y pensé que estaba con el audio abierto, así que empiezo otra vez. No, no, no. Buen día a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, quiero agradecer al Museo de la Ciudad por compartir esta iniciativa de una mirada hacia el lejano oeste. Les voy a contar, bueno, para quienes no conocen dónde está la Biblioteca Estrada. La Biblioteca Estrada está en el límite, en lo que hoy es el barrio Remedios de Escalada, de San Martín, y Ludueña, en la calle Eva Perón y Servando Vallo, que sería Córdoba al 4.400, cuatro cuadras hacia el oeste de Boulevard Avellaneda. Es una institución que desde el año 63 viene trabajando por la formación, la educación y promoviendo actividades culturales en la zona. Y cuando nosotros decidimos hacer esta actividad vinculada con el lejano oeste, es porque, bueno, queríamos, de alguna manera, dar voz y palabra a toda la comunidad que forma el radio de acción de la biblioteca. En la zona hay muchas instituciones educativas con las que tenemos diálogo. Y, bueno, el año pasado, voy a contar un poco del origen, porque estamos viendo una foto donde se ve la biblioteca y se ve una actividad que está desarrollándose en la sala de lectura y otra en la plaza Ciro Echesortu. Esta actividad nosotros la habíamos organizado en junio por el Día Nacional del Libro y del Escritor y las Escritoras, que son los días 3 y 15 de junio. Entonces, en una acción conjunta con la vecinal La República, que funciona donde antes estaba la estación Rosario Oeste, convocamos a un grupo de escritores, escritoras, músicos y músicas, porque nosotros siempre bregamos por que la biblioteca sea una biblioteca viva, en estrecha relación con la comunidad, y que todas las actividades las hacemos conjuntamente con la gente. Bueno, entonces, este encuentro, que era una convocatoria de la que participaron un grupo como organizadores, como dije antes, de gente de la cultura, que tiene vinculadas sus experiencias vitales y su labor creativa con el oeste de Rosario, abrimos una convocatoria para que los vecinos y las vecinas se acerquen a compartir su música, su escritura, y la verdad que en el primer encuentro, que se llamó Letras y Música, también participaron quienes integran los talleres de literatura que ofrece la biblioteca, que con Lidia García, y la verdad que fue un encuentro precioso, con un carácter de peña cultural, quedamos todos muy contentos, y en ese contexto, digamos, de reunida a la comunidad del oeste, es que, bueno, pensamos en acompañar esta actividad con una muestra de fotografías que, de alguna manera, de cuenta de la historia social y cultural de la zona. Y para eso, nos pusimos en contacto con los archivos de la Escuela de Museología, con el archivo fotográfico del Museo de la Ciudad, y también con un historiador barrial, que es Vildemar Bengoetchea, que nos cedió y nos contó algunas anécdotas, historias de Barrio Belgrano, y bueno, fueron 15 fotos que ahora vamos a ir compartiendo, pero como el barrio, digamos, es un barrio que está muy marcado por su origen ferroviario, y por la traza de los rieles de los tranvías y del transporte, la primera imagen que ustedes están viendo ahora es la del local, terminal Tranguey Anglo-Argentino, que es del archivo fotográfico de la Escuela de Museología, en el 86, en mayo de 1886, se inaugura la primera línea del Tranguey Anglo-Argentino, que tenía cabecera en la estación del ferrocarril central argentino, y hacía un circuito que atravesaba lo que por aquel entonces era el pequeño conglomerado urbano rosarino. Y después, en el año 1889, se inaugura la línea de la Sociedad Anónima Compañía de Tranguey del Oeste, que llegaba al pueblo Eloy Palacios, que después fue Barrio Vila y más tarde Barrio Belgrano. Ahí estamos viendo, esta foto es de 1918, se muestra la estación de Barrio Vila, que es una foto que es del archivo de Vildemar Benguechea. Esa estación se creó en 1891, y está a la altura de Mendoza, el 6.200. Y en esa estación era la parada obligada de los trenes obreros, que trasladaban diariamente a muchos trabajadores ferroviarios, que iban hacia los talleres de Pérez, y que, bueno, fueron precisamente esos obreros y los empleados del ferrocarril los que construyeron las viviendas alrededor de la estación, y que después a ellos se sumarían obreros artesanales, comerciantes, y que, bueno, de alguna manera hicieron el crecimiento poblacional de esa zona. Después hay otra imagen, que nosotros reconocemos como la terminal de ómnibus, bueno, la historia de la terminal de ómnibus también está muy relacionada con la historia ferroviaria de nuestra ciudad, porque Rosario llegó a tener a principios del siglo XX nueve empresas de ferrocarriles, en esa zona estaba lo que era el ferrocarril provincial de Santa Fe, más conocido como ferrocarril francés, que tenía sus instalaciones en lo que hoy es el patio de la madera, y en el 27 lo que estamos viendo es la construcción del edificio ferrocarril central de Santa Fe. Después cuando se nacionalizaron los trenes, algunos ramales dejaron de funcionar, y en 1950 este edificio pasó a ser el de la terminal de ómnibus. Y después hay una última foto, que esa foto es la que nosotros usamos para el flyer de difusión de esta actividad, ahí hay una reunión, esa foto es de 1918, es de una reunión de vecinalistas en la calle Provincias Unidas y Cochabamba, donde se está promoviendo o inaugurando lo que va a ser el empedrado en la zona, y también pertenece al archivo de Vildemar. Estas son las primeras imágenes que retratan lo que fue la urbanización del oeste y su impronta ferroviaria, ¿no? Muy bueno, Natacha. Realmente hay una consideración ahí que me quedó flotando con algún nombre, que dijiste Eloy Palacio, ¿no? El primer nombre que Vila le pone al barrio, y que Eloy Palacio, el ganadero, tenía una mansión espectacular que hoy es Tribunal Federal. El que quiera verla, la puede ver por Gullegar Orón. Ese es un dato que a mí me parece bastante interesante, porque vamos a ver distintos barrios, y no todos los barrios tienen los mismos improntas, entonces es importante. Yo le quiero dar paso ahora a Roberto Trapé, del barrio Chesortu, porque Roberto tiene imágenes muy buenas para comentar, y tiene muy buenos datos. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme. Para los que no me conocen, soy el arquitecto Roberto Trapé, un vecino más de Chesortu. Bueno, me gustaría contarles por qué surgen estos barrios en el oeste, qué es lo que genera que existan toda esta cantidad de barrios. Para hacerlo gráfico, en 1850 Rosario era un pueblo, pobre, de 9.000 habitantes. Dos años después la declara ciudad, el gobernador Cresco. Y 50 años después, según el censo de 1900, Rosario ya era una ciudad cosmopolita de casi 113.000 habitantes. Es decir, que en solo 50 años multiplicó la totalidad de su población 12.5 veces. ¿Por qué esto? Es un aluvión tremendo inmigratorio, vino de golpe en diferentes tandas. Y bueno, la ciudad quedó chica, tenía que crecer. Era necesario albergar a tanta gente que no sabía dónde estaba. Y los límites fueron corriéndose, lógicamente, hacia el oeste. Primero fue Oroño, después fue Ovidio Lagos, después fue Boulevard Timúes, que era la actual Avenida Francia, después fue Avellaneda, y después, bueno, arrancábamos Paraná y los pocos. Se fueron hacia abajo. El sector que comprende a los remedios de escalada, también llamado Echichortu, hacia fines del siglo XIX, era un lugar inóspito, semi-rural, con una población muy raliada, llena de quintas de hortalizas, de curtiembres, de hornos ladrilleros. Era un lugar donde se anegaba cuando llovía, había que adivinar los sitios, los senderos, para poder vincularse. En ese lugar, los terratenientes, el más importante, la empresa formada por dos veinteañeros, allá por 1876, Ciro Echichortu y Casiano Casas, que hacen una sociedad que comienza siendo una sociedad pequeña, y termina siendo, con el tiempo, un poderosísimo pool familiar, con otras familias. Estaba también Domingo de Avillaga, otro terrateniente, que tenía una vinculación directa con los hermanos Infante. Estaba el mayor Buratovich, que había fundado también su barrio, La Victoria, poniéndole el nombre de su esposa. Pero también hubieron personas muy importantes que ayudaron a consolidar el barrio. Unos son los hermanos Lluves, que también fueron los que construyeron por primera vez en el barrio. Apostaron al barrio, y donaron el predio donde se fundó el club, ya existía el club, el campo de deporte del club atlético de Rosario. Que fue muy importante, no solo para el barrio, sino para la ciudad, porque ahí entraron todos los deportes. Y nuestra ciudad tiene un carácter futbolero, también porque los hermanos Lluves hicieron entrar el deporte de los blocos ingleses. Y también otra persona muy importante en el barrio fue Gabriel Carrasco, hijo de Eudoro Carrasco, que fue cofundador del diario La Capital, y también hizo el escudo provincial. Bueno, Carrasco, siendo intendente, hace construir entre 1896 y 1897, hace construir el hospital contra enfermedades de infecto contagiosa, llamada Casa de Alegamiento, el temible Lazareto, que hoy sería el Hospital Carrasco. Bueno, la conjunción de estos terratenientes, de estas personas importantes, junto con la instalación de los hermanos franciscanos en la esquina de Boulevard Avellaneda y Mendoza, hicieron que el barrio de Apoco se fuera a fincar. Pensemos que estamos hablando que en esa época el barrio prácticamente terminaba, en 1900, terminaba en Boulevard Avellaneda. Pero eso se fue extendiendo hasta la calle Lima y la misma empresa, Echesortu Casas, crea lo que se llama el barrio La República, que termina extendiendo lo que también se llamaba Echesortu hasta el límite de la vía que separa la calle Paraná de Felipe de Mobley, lo que luego, tiempo después, se formará el barrio Acuela. Bueno, eso sería un poquito el comienzo como para ubicarnos. Muy bueno, Roberto. Hay un par de fotos que me gustaría que se muestren. El partido de rugby me pareció estupendo y sería bueno que se muestre porque para ver cómo eran los comienzos del deporte en Rosario, no solamente de fútbol, estamos hablando. Estamos hablando de... Bueno, a ver, esta foto es maravillosa. En 1927 muestra el seleccionado inglés jugando contra los de Plaza Júbel, los chicos de Plaza Júbel. Y en el fondo se ven las Ten Houses Júbel, que está la calle Crespo, y a la izquierda se ve el techo de la estación de trenes, que había una estación de trenes inaugurada en 1892 justo al frente de las Ten Houses Júbel. Todo este sector, en un sector yo lo denomino británico, que fue un poquito también uno de los comienzos del barrio. Bueno, había toda una idea de hacer una especie de barrio inglés alrededor, bueno, con el tiempo un barrio que arrancó siendo británico terminó siendo siciliano, por este motivo de la migración. Esto que vemos acá es el edificio, en su momento eran 10 casas y después terminó siendo como una especie de complejo para otras cosas. Se ve ahí lo que era la clase Córdoba, era todo un ámbito de tierra, ¿no? Se ven las vías que pasaban el tramway. Bueno, una de las cosas que hizo Chezor, Chezor Tu Casas muy hábilmente es adquirir el tramway del oeste y cerca de ahí estaba la estación del tramway del oeste y bueno, hizo beneficiar a todo el sector de su barrio haciendo pasar las vías por sus mejores lugares. Al poco tiempo, hablando de lo que es Vox Popul, ¿no? La palabra Chezor Tu es una especie de simplificación en vez de decir Chezor Tu Casas que era la empresa, los mismos rematadores hablaban de Chezor y fue quedando con el ejemplo. Y ese nombre terminó englobando a toda la zona. Ya se hablaba del pueblo de Chezor en 1980 y a pesar que los mismos propietarios delimitaron su barrio a Rillaga y el barrio La Victoria, la gente seguía englobando a todos bajo el nombre de Chezor. La oficialidad sobre los nombres de los barrios llegó mucho tiempo después, cuando ya los barrios ya estaban afincados. Y allá por 1910 hay la primer ordenanza del Consejo del Dorante del 16 del 5 del 1910 ya haciendo un poquito de lío. ¿Por qué? Porque empezaron a cambiar los nombres, los nombres que la gente conocía. A Rillaga, al barrio de Rillaga lo bautizaron Castelli, al barrio de Chezor le pusieron Alberti, a la Victoria le pusieron Niñez. De la República no hablaban porque lo consideraban parte de Chezor. Bueno, en 1911 recién empezaron a pedir precisiones sobre las dimensiones de cada barrio. Y en 1927 por pedido del Colegio de Escribanos volvieron a restablecer el nombre a Chezor porque decía que entre Alberti y Alberti se generaban problemas. Termino con esto. El cambio de nombres no es una cosa que ocurrió una sola vez. En 1950 hubo una fiebre sanmartiniana y a alguien se le ocurrió que todos estos barrios que eran en general llamados Chezor se llamaran Remedio de Escalada de San Martín. Es el nombre catastral que tenemos pero la misma municipalidad, la misma sinaléctica en las referencias que hay en internet hablan de Chezor. Así que hay como una especie de contradicción. El Vox Populi es Vox Dei. Muy bien. Roberto, gracias. Lo último que estabas mostrando que es muy bueno me parece estas casas por Boulevard Avellaneda. Imagínense en esta historia antes del viaducto estas casas que eran muy pocas. Son unas casas que están Están todas. En realidad están todas. Sí, están muy despedoradas. Incluso hay un jardín infante cerca. Hemos entrado en Magdalena Güemes. ¿Eh? ¿Cómo? En Magdalena Güemes. El jardín número 38 Magdalena Güemes. Exacto, exacto. Sí, que nos pidió hace un tiempo al programa de preservación que a ver si se podían arreglar una acotación. Hay un tema. Espera. En el jardín 38 vivía la familia Pelayo que era el cuñado de Alfonsina Stor. Y dice que mucha gente creía que Alfonsina Storny vivía en ese lugar. En realidad iba a visitar a su hermana y era amigo de la familia que está al lado que era la casa de Arrillaga que es donde está el crudo también. Fijate vos lo que dijiste Roberto, qué interesante. Esto del nombre del año 1950 fue designado el año del libertador José de San Martín. Como ahora es el año belgraneano está claro. El tema es que en el 55 cuando la revolución que derroca Perón saca algunos nombres de algunos barrios por ejemplo hay un barrio donde está donde está la parte de la biblioteca o la biblioteca estaría en Ludueña ese barrio se llamaba 27 de noviembre. La revolución que tira Perón lo cambia. Entonces es muy interesante ver cómo los sucesos políticos hacen lo que muchas veces cambiar nombres por lo que la gente no quiere. ¿Se entiende? Está claro. Muy bien. Gracias. Me voy más al oeste porque me estamos yendo al oeste y voy a pasar con Marcelo Colón un joven que ya está en la historia está en el barrio está colocado muy fuerte con las historias cotidianas y con las historias del barrio así que ¿cómo te va Marcelo? ¿Cómo estás Ernesto? ¿Cómo va Natacha? Muchas gracias al Museo de la Fía muchas gracias por la invitación la verdad que estoy muy contento de poder participar hoy y poder contar un poco ¿Cómo no? ¿Se escucha? Sí hay algunos me mandan por chat que por ahí no se escucha no se escucha que vamos a grabar no se preocupen que el programa va a quedar grabado para los que no lo escuchan imagínense que en esta época bueno las redes están mamá mía que están todas saturadas así que así que bueno continuemos Marcelito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno vamos a hablar de una zona de un barrio que hoy se denomina Ascuena ¿Sí? que si ustedes lo piensan si ustedes no son de zona oeste o si no son de la zona tienen que pararse en calle Mendoza desde el centro e ir hasta la altura del 5000 ¿Sí? del 5000 o sea si miramos los números muy lejos ahí cruzamos una vía que es la vía hoy del ferrocarril Belgrano y a partir de ahí empieza lo que se denomina Barra Ascuena y que tiene 8 cuadras ¿Sí? de largo y si vamos por Mendoza aproximadamente entre 5 y 6 cuadras a cada lado ¿Sí? vamos a a ver en este en esta foto de la herida se te escucha un poco en esta foto de la herida desde 1939 en una 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 una en una en una en una parte y de barrio a cuatro miren Mendoza Mendoza como está en diagonal al resto del barrio Marcelo 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 ahora 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 sí ahora sí se escucha ahora sí ahora sí ahora se escucha ahora sí de la foto aérea bien a ver ven la calle Mendoza ahí el formato diagonal que tenía calle Mendoza o que tiene calle Mendoza en relación en relación al resto del barrio ese formato diagonal termina siendo una conexión entre lo que era el centro o la ciudad de Rosario en sí con lo que termina siendo después el pueblo de Loi Palacios que después se termina denominando barrio de Irano esa conexión entre una zona y la otra que no estaba pareja termina mostrando a una calle Mendoza que conecta a las dos zonas en diagonal y en el medio y en el medio de esas dos zonas tenemos el barrio tenemos el barrio y miren lo desparejo que eran las manzanas el formato de las manzanas eso indica también un poco quiénes fueron los antiguos propietarios los antiguos loteadores y la forma en que lotearon miren esas manzanas largas donde dice hola escuaga donde dice alborado donde dice forest ¿pueden leerlo? y esa zona fue loteada por Infanti y por Arrillada que fueron los primeros emprendedores las primeras personas que pensaron en urbanizar y en lotear la zona eso lo tenemos que ubicar más o menos en el año 1909 1910 esta foto es del 39 cuando está todo bastante ocupado después todas las otras zonas se van ocupando posteriormente desde los años 30 si sacáramos una foto de los años 30 del año 1930 toda el área de Mendoza Celestero estaría muy vacía y las viviendas del trabajador que se ven arriba estaban en construcción y ahí tenemos el forrocarril al norte que era el límite del barrio podemos pasar a la siguiente podemos pasar a la siguiente y ver a esta familia a partir de ahora tenemos fotos que nos aportan esta familia es un reflejo de la gente que llegaba al barrio Escúenaga a lo que después se llamó barrio Escúenaga en un primer momento esta foto es de 1920 es de la zona central del barrio del núcleo del barrio y gente de un origen social que venía de Italia o de España eran migrantes estábamos en plena época de migración y eran personas que en gran medida no sé si este es el caso pero en gran medida venían de los conventillos céntricos había mucha gente que vivía en los conventillos céntricos que vivían en condiciones muy prioritarias de asignamiento y que se venían a la zona oeste donde tenían promesas de una mejor vida de un mejor pasar que en esos lugares de asignamiento donde vivían muchas familias en un mismo lugar acá podíamos encontrar promesas de lotes más amplios donde tuvieran mejores viviendas donde tuvieran servicios públicos donde tuvieran un tranvía que los trasladase de un lugar para el otro y este era el caso de estas familias que se instalaban en una zona donde todavía no había cosas construidas donde todavía no había construcciones no había edificaciones y las tenían que hacer ellos mismos en realidad seguimos después este tipo de familias va creciendo va creciendo y instalan otro tipo de construcciones de los años 30 van a ser completamente distintos por ejemplo desde los años 40 desde los años 40 del 45 estamos parados en el límite del barrio una vez entrábamos y cruzábamos la vía del ferrocarril Belgrano entrábamos a Barracuna bueno estábamos justo en el parado en el límite cuando llegaban los trenes del pasajero con gran aceleridad ¿sí? al barrio y acá lo interesante es que esta ya es dentro del barrio ¿sí? dentro del barrio estamos parados sobre la estación Rosario Oeste que está sobre el barrio por todo pero la vida Marcelo no se escucha Marcelo tiene un problema Marcelo no se escucha los trenes que venían principalmente desde el norte del país ¿sí? podíamos ver trenes que llegaban desde Salta de Jujo originalmente se llamaba Apeadero 302 kilómetro 302 que era la distancia en kilómetros de Rosario Marcelo ¿vos me escuchás? tenemos problemas de conectividad Marcelo se escucha mal y él no lo no lo ve bueno este es un problema que nos pasa a muchos con los insumos ¿me escuchás? sí escuchame Marcelo tenés problemas se te congela la imagen escuchame se te congela la imagen ¿me escucha mejor? sí pero se te congela la imagen y se escucha muy mal se escucha muy metálico con rebote etcétera etcétera ahora fíjate yo le voy a dar paso ¿se escucha? a ver sí se escucha a ver pero no veo tu imagen ahora tu imagen no la estoy viendo yo te escucho bien bien ¿me escuchás bien? perfecto lo importante quizás Marcelo es que trates de arreglar acomodarte y así volvemos de nuevo contigo ¿te parece? hola bien no me escucha ha perdido un poco un problema es un problema que tenemos acá en Rosario en toda la Argentina se está teniendo se me escucha bien pero no se me ve mi imagen sí escúchame Marcelo yo le voy a dar paso a Mateo y acomodate un poco mejor y fíjate cuál es el problema que tenés y después volvemos ¿te parece? chau y Gracias por ver el video.